Presidente del Consejo y los concejales se ha quedado a hacer la inspección el día de hoy. Es una inspección técnica, no es una inspección política, ¿no? Eso quiero aclarar cuando vienen con sus carteles, esa supuesta coordinadora. Esto es, pues, estos buses le ha costado plata al pueblo alteño. Y tenemos que ser responsables en todo lo que se va a hacer. Ayer nos hemos reunido, una reunión técnica de gabinete, y hemos analizado los informes que ha dejado la misma exalcaldesa, los informes de auditoría y los informes que tenemos nosotros. Vamos a iniciar procesos penales porque no le han hecho el mantenimiento correspondiente a estos buses, lo han dejado a su suerte, y cuando ella declaraba que estaban funcionando es mentira. Cuando ha habido la pandemia ya se ha paralizado. Estamos hablando de un año y más, y cuando hemos vuelto, hemos retornado, solo han funcionado ocho buses, y eso sabemos por lo que han dejado los propios informes sus técnicos. Va a haber procesos penales para la exalcaldesa, para el secretario de movilidad urbana, para los técnicos, el jefe de operaciones, el jefe de mantenimiento. Ayer ya hemos hecho todo lo legal, y nosotros por eso hemos quedado a venir a hacer la inspección como corresponde, para que ustedes, los medios de comunicación, informen a la población. Porque lo están utilizando políticamente, el tema del bus municipal. Le cuesta plata al pueblo alteño, no le cuesta uno solo, le cuesta a todos los ciudadanos estos buses. Le cuesta a todos los ciudadanos estos buses.